No, porque yo estoy atravesando el drama de que mamá... Yo estoy atravesando el drama de que mamá está de novia. Complicado eso. Quiero hablar del tema. Yo no lo soporté. Catarsis. Siete. Yo no soporté a mamá de novio. Hermanos y hermanas. Edad de tu madre, edad de tu madre. Estamos viendo cosas. Soltá, dale, soltá, nena, dale, soltá. No puedo hablar de eso. Hacé el plano acá. Hacé el clima. Toma, niña. ¿Qué tal hablar de eso? Dale, dale. Las tienen de cenicero. A lo Mauro, olvidate de mí, hacé el plano corto. Ponele musiquita, dale. Se me hace el nudo. Pero ponele musiquita. ¿Pero se llevan bien? Yo no quiero conocerlo. ¿Por? No. Pará, fuera de jodas. Te lo juro, Fabián. No, pará, pará, porque no es joda. Yo te digo que sí. ¿Vos no lo conocés a él? No me interesa. ¿Pero cómo no te va a interés a conocer a la persona que está tu madre con él? No me interesa. ¿Cómo se llama? ¿Cuánta maldad? No voy a compartir nada. Sandra tiene... Pará, pará un momento. ¿Cuánto hace hasta él? Bueno, ahora me vengo a enterar de que ya hay tiempo juntos. Me muero. ¿Cuánto es un tiempo? ¿No te parece injusto, pará, no te parece injusto no conocerlo? ¿No te parece injusto que a esta altura me traigas a desgracia? ¿Pero cuál es la desgracia, gorda? ¿En serio, pará? Tiene que ser feliz, gorda. ¿La está pasando bien? ¿Qué edad tiene tu mamá? La está pasando... La está pasando... Está perfecta. ¿No tiene todo el derecho a hacer su vida? Sí. ¿Y yo? ¿Pero vos qué tenés que ver? ¿En la tuya? ¡Egoísta! ¿Cómo fuiste? ¿Ya está? ¿Y Ale, mi hermano? Pero a ustedes les dio toda la vida también. ¡Claro! Les dio 71 años de vida. ¿Y papá? ¿Si papá está mirando? Y bueno, papá está disfrutando ver a la mamá contenta. No creo que papá disfrute. Está contenta, mamá está contenta. No quiero... No, pero pará, ¿no podemos hacer nada por convencerte? No, no, no. A ver, mi madre cumplió 75 años hace... La semana pasada. Si mi madre... Eh... Es serio el tema, no tiene nada de joda. No, claro. Si mi madre tiene un novio, me parece perfecto. Pensalo en ella, pensalo en vos. Vos hasta da, vos hasta da, con ganas de enamorarte. Tienes siete hijos. ¿Y cuál es el tema? De repente tengo siete hermanos más. ¿Tienes que convivir con ellos? No los voy a conocer. No vas a ver dos veces por año en una fiesta. No vas a estar en ninguna fiesta. Y te sumo algo más. Te sumo algo más. Mamá hace cucharita con el nuevo novio. ¡No digas eso! ¡Sí! Hace cucharita con el nuevo. Me cuesta pensar en la sexualidad. Mamá, en todos los sábados, cuando yo tenía que salir con Fer, ella se quedaba con mis hijos. Ahora se quedaba con el papá nuevo. Ahora me dice que no. El abuelo. Muy bien. No, perdón. Entonces, lo tuyo es la posibilidad más... Bien. No me te lo diga. Es más egoísta. Es muy egoísta. Porque el problema es que estás enojada porque parezco una babysitter. Claro. Sí, es verdad. ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Felicitas! Perdí a mamá. Muy bien. Especable. Es eso. No, no, no te quiero, pero... Habrámoslo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escribiendo mamá, tengo miedo. Ya le mandé las fotos. Pero esperá un momento. ¿Cómo se llama el padrastro? Yo me estoy enterando al aire. Callate. ¿Te pone callate? Pero perdón. Sí, te abordo. ¿Cómo se llama? Tu madre. Rosa. Rosa, te mando un beso. Te felicito. Seguí para adelante. La vamos a convencer que se haga humana. Un aplauso para Rosa. Rosa, te felicitamos y te queremos. Te felicitamos y te queremos, Rosa. ¿Cómo se llama el padrastro? No, no puedo. Pero, espera. Pero próximo día de la madre. Domingo, este domingo, no el otro día de la madre. Claro, reunión todo. Todo reunión día de la madre. ¿Por qué no? Y se te ocurra. Pero, ¿por qué no? Ya me doy mal. Es un tema sensible, ¿ok? No, está bien, pero no lo tomamos en juego. Es en serio. Lo que te quiero decir es, ¿no te pone contenta que tu mamá esté bien? Esperá, 7-1 y divina. ¿Qué edad? No, sí me pone contenta. Me pone contenta que esté bien. Pero a esta altura, muchachos, no. Pero a esta altura tiene todo el derecho del mundo de rezar su vida. No, está bien, pero... Qué asco, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. ¿Qué asco, no? Es la vida. A ver, sí, papá. No. Sí, papá. Salida de maravillosa. Sí, papá. Para que vos nazcas. Papá. Sacala, sacala, protegela. Protegela, sacala. Sacala para que las armas. Ahora, Sandra, para que vos naceras mamá y papá hicieron la porquería. ¿Sí? ¿No? Sí. La trajo la cigüeña. No, eso no me enteré nunca. Igual mamá tiene terapeuta. 7-2 tiene. ¿Y qué tiene que ver? Esas cosas ya no. Pero no sabés si es un tema de ella, tiene que ver con ella. ¿Por qué? ¿Y si le gusta? No, para, me va a matar. No, pero es que la estamos bancando. No, no mires. La estamos bancando a tu madre, pobre. No, está brotada. La hacemos el aguante a tu madre. Fuera de joda. Porque es un tema que me acalora, me pone nerviosa. Vamos a sacar el teléfono para poder hablar, mirá. Mira, sacamos el teléfono. Dejala que ella también. Dejala que haga su vida. Está bueno rehacer. ¿Cómo no? Mirá, vos preguntabas. No estoy preparada para... Porque no. Pero bueno, a mí me está pasando y estoy entendiendo que tiene que ver con el... Voy a dar un humilde consejo que no me pidieron. Dale. Que son los mejores consejos, los que nadie te pide. Dámelo. Está el tema de qué hago con las hijas o los hijos de ella, qué hago con las hijas o los hijos de él. Yo les quiero contar que las relaciones que tiene el padre, entre comillas, biológico, ustedes saben que para mi padre no se define por biológico, pero en este caso puntualmente estoy hablando de eso, con los chicos, con los hijos, o las madres, a veces son espantosas. Entonces, las madrastras y los padrastros no se angusten diciendo, se lleva mal conmigo, la hija de él no me da pelota. Claro. Entonces, voy a averiguar la relación que tiene esa hija con su propia madre. No se angustien, eh, madrastros y padres. Digo, porque no, porque me llevo mal, no porque me contesta mal, no porque... ¿Dónde estás hablando?